Muchos patean mucho el cajón, mucho la bomba arriba a disputar o a ponerte presión y también tienen la posibilidad de la patada cruzada que es algo que también utilizan no a menudo ahora porque no se les ha dado, pero creo que si les dejás el espacio y la puerta como para que lo hagan lo van a hacer. Así que eso por lo menos por los de atrás está cubierto y siempre está todo el tiempo cambiando, a veces cuando uno tiene que subir el otro lo cubre, dentro de lo que está planteado está muy bien. Y teniendo en cuenta sus características, ¿cómo es el plan de ataque de ustedes? Nosotros tenemos un sistema de juego que lo vamos a utilizar durante toda la Rugby Champions y obviamente con pequeñas variantes dependiendo de cada equipo, pero como vieron ya el partido está francés, ya tuvimos más la pelota nosotros y ya tratamos de jugar más con la pelota y no tantos kicks como quizá hubiese sido en el pasado. Tratamos de priorizar la dinámica y obviamente siempre va a haber patadas porque son estratégicas y tenemos un 10 que es uno de los mejores para mí, si no es el mejor del mundo y la verdad que sabe bien dónde jugar y cuándo tiene que ponerle presión a ellos y darle la pelota para que no pueda atacar más. Ruzalo, todos hablan de las virtudes de Sudáfrica, tanto la potencia de los Hogwarts como el estilo de juego, la habilidad de los tres cuartos. En el caso de vos, de los Bags, ¿dónde crees que están? ¿Falencias o por dónde habría que...? Falencias, bueno, vamos a ver si con la dinámica del equipo podemos encontrar las distintas dos puntos, como vos decís, falencias o negativos que ellos tienen y donde le podemos romper. Ya estuvimos viendo y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer en base a lo que estamos entrenando. ¿Qué es lo que más les duele? Pero yo creo primero que ellos, su principal arma es, como decís, la potencia y la fuerza tanto en los Hogwarts como en los Bags. Tienen todos los tres cuartos y toda la gran mayoría de los Hogwarts son penetradores tenés de dos y a François Stein, no sé, no habrán dado el equipo todavía, pero estuvieron estuvo François Stein y... ¿cómo se llama el otro centro? Juan de Jong, porque... No, está, Jean de Villiers y Juan de Jong seguramente será el otro. No, bueno, Jean de Villiers y François Stein son dos grandes penetradores y donde te encaren, normalmente contra todos los equipos ganan la línea de ventaja, nosotros vamos a tratar de que no nos pase eso, vamos a tratar de dar el primer golpe para primero bajar su dinámica de juego y que no avancen con los primeros... con los primeros apuntaladores que tienen. Ahí vio que hoy están los minutos que nos dejaron ver, que estaban laburando mucho el doble tackle, uno abajo y el otro arriba. Sí, la... ¿Esa es la fórmula para frenar a los centros? Primero, yo creo que la fórmula es el tackle abajo, el principal, es la técnica, el tackle, si vamos arriba vamos a estar complicados, pero obviamente si uno puede hacer un doble tackle, lo venimos practicando ya desde el año mundial, que a veces viene y a veces no, no es muy fácil hacerlo porque cuando estás barriendo se hace complicado que uno se meta de afuera, si es el de adentro es más accesible, pero bueno, la verdad que sí, es una de las técnicas que tenemos como para también enlentecerlo. No todos van a poder ser doble tackle porque si no nos quedamos... Somos siete contra quince, pero bueno. Che, Gonza, ¿qué es más especial para vos debutar en un mundial o en este certamen? A veces lo preguntábamos también a Santiago y bueno, decían... Es distinto, para mí es distinto. Esto no se dio hasta después del mundial y uno nunca pensaba en el Cuatro Naciones y eso es el Personal Revit Championship. Siempre pensaba en llegar a los Pumas y jugar un mundial. Jugar un mundial para mí fue mi mayor objetivo. Obviamente que uno después no se puede relajar y tiene que seguir buscando y bueno, eso es lo que apareció ahora. Un nuevo objetivo, una nueva ambición para luchar y para poder llegar cada vez más grande, para llegar mejor al mundial y para seguir creciendo en el rugby, poder levantarse frente a frente a estos y decir, la Argentina está para más que lo que venimos haciendo. Perfecto. Estás en mi lugar. Gracias. Gracias.